Tengo el honor de hacer uso de la palabra en primer lugar en esta jornada de hoy. Hoy me acento, mi nombre es Efraín Pinto, soy el director de posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y les doy una especial bienvenida a este espacio Impulsa tu Potencial, que está dedicado a compartir experiencias de nuestros diferentes profesionales egresados, básicamente una iniciativa de los posgrados de la Universidad de Ciencias y con el ánimo de enriquecer la mirada de profesionales en distintas disciplinas y para compartir con ustedes cómo nuestros posgrados han impulsado la vida profesional de nuestros egresados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, hemos convocado a Sebastián Miranda, egresado del MBA de la Universidad de Ciencias. Sebastián es abogado y trabaja en la Guardia Estudio Legal. El día de hoy Sebastián nos va a compartir una presentación sobre la estigmatización del concepto de la reinvención. Nos va a explorar un poco de cómo hacerle frente a las situaciones contingentes, que es el día de todos los gerentes. Sebastián, muy buenas tardes, bienvenido. Efraín, muchísimas, muchísimas gracias, sobre todo por eso del invitado especial, me siento especial, muchas gracias. Claro que sí, eres especial, no solamente porque nos está acompañando hoy, sino porque eres egresado de la Universidad de Ciencias. Sebastián, te cedo la palabra, por favor, cuéntanos un poco sobre la estigmatización del concepto de la reinvención. Bueno Efraín, pues te agradezco muchísimo. A todos, pues muy buenas tardes. Pues ya Efraín lo dijo todo, mi nombre es Sebastián Miranda. Soy el CEO de una compañía de asesoría jurídica que se llama la Guardia Estudio Legal. Esta es una empresa que se dedica básicamente a asesorar compañías del sector tecnología y del sector innovación en todo el área jurídica. Lo que hacemos es blindar de manera estratégica los proyectos y los procesos de nuestros clientes a partir de una visión jurídica, pero que se adecue a la estrategia corporativa de las empresas. Y esa es la tarea que venimos desarrollando desde hace 12 años aproximadamente, que me metí en este asunto de trabajar en la línea jurídica. Hace poquito, como gran logro, logramos ser seleccionados como una de las 20 empresas que pasaron el proceso de acelerar región de la Cámara de Comercio de Cali. Y eso nos hace sentir muy felices porque fue un proceso muy arduo, con unas evaluaciones muy exigentes en materia de innovación, estrategia, visión financiera y demás, y pues logramos ser seleccionados. Entonces, quedamos muy contentos, pero más allá del premio, nos valida el ejercicio que hemos venido haciendo y creemos que eso es muy satisfactorio. Para nosotros lo ha sido. La idea de que les cuente hoy un poquito el tema de la estigmatización del concepto de reinvención está en razón de que a nosotros nos funcionó. Y digamos que reinventarnos ha sido un tema que nos ha venido dando resultados poco a poco. Y quisiera contarles por qué. Antes que eso, pues quisiera contarles que hice un ejercicio antes de venir acá, hice un ejercicio en mis redes sociales y le pregunté a la gente qué pensaba de la palabra estigmatización. Y encontré algunas respuestas muy interesantes, como que la palabra estaba muy trillada o que se había vuelto un lugar común. O incluso algunas apreciaciones donde la reinvención era negar todo lo que ya habíamos aprendido para volver a hacer una cosa así. Y entonces eso me pareció interesante al momento de explorarlo porque también empezaba yo a tener o a identificar qué es lo que pasaba con el concepto. Y resulta que es que últimamente el concepto de reinvención se ha vuelto tal vez como muy de moda. Y entonces la gente lo empieza a utilizar. Entonces llegó la pandemia y tenemos que reinventarnos y busquemos formas de reinventarnos. Y entonces no sabemos qué hacer, reinventémonos. Y empezó a existir como una especie de resistencia al concepto de la reinvención y empezó a estigmatizarse, estigmatizarse como una cosa a rechazar. ¿Por qué nos tenemos que reinventarse ya como estábamos, estábamos bien? Y seguramente reinventarse es un tema que se potencia en razón de la pandemia, pero que es un tema que seguramente tendríamos que hacer todos los días. Como un ejercicio de poder pensarnos cómo podríamos siempre estar mejor. Y es que negar la posibilidad de mejorar en el cotidiano, pues es negarse la posibilidad de ser más eficientes, más efectivos, disruptivos, cambiantes. Es negar la existencia del cambio como parte de la vida realmente. Entonces la reinvención nace como ese ejercicio propio de adaptarse a las nuevas circunstancias, al nuevo contexto. Y eso fue en esencia lo que me ocurrió a mí con mi empresa. Les voy a mostrar, esta es mi firma, esta es la Guardia Estudio Legal. Y este es mi equipo, o este era mi equipo a diciembre de 31 de 2019. Un equipo de un montón de gente por la que yo respondía casi que solito. Entonces estos eran abogados y administradores y contadores, parte del ejercicio así gigante, que yo tenía que ginear como todos los días y garantizar que obviamente hubiera nómina al final del mes y que todos estuviéramos felices y que además tuviera mi equipo sonriente y motivado, así yo no ganara mucho en el proceso. Le contaba yo, Efraín, que yo inicié mi ejercicio como abogado en el año 2011, cuando me gradué de mi carrera y entré a estudiar mi especialización y no conseguía trabajo. Y como no conseguía trabajo, entonces dije que la única alternativa como posible, como para no desfallecer en el intento, era imprimir tarjetas y empezar a repartirlas con lo único que yo sabía hacer. Y pues me empezaron a llegar clientes, afortunadamente, y me llegó un cliente por un lado y otro por otro, y entonces yo empecé como a recoger estas tareas y de repente el muñeco se me empezó a crecer, el ganado se me empezó a crecer y entonces ya tengo que contratar una secretaria y luego de la secretaria entonces vino el acompañante jurídico o el asesor y de repente se me volvió una cosa gigante que yo no sabía cómo manejar y es allí cuando decidí entrar a estudiar el MBA, porque sentía que tenía que tener información sobre cómo administrar una empresa, que administrar una empresa no podía hacer un ejercicio netamente intuitivo, sino que había que seguramente tener algún conocimiento que yo no tenía para poder manejar ese caballo de mejor manera. Y eso hice, hice la tarea de matricularme, empecé a estudiar el MBA y empecé a cuestionarme cosas, empecé a preguntarme cómo estaba mi contabilidad o si yo llevaba estadísticas o cómo estaba mi ejercicio en mercadeo, cosas que seguramente no estaban como dentro de mi conocimiento y empecé a aplicarlo al interior de mi empresa. Eso hizo que yo saltara de una marca personal que tenía Sebastián Miranda, asesor jurídico, directamente a una estructura nueva, a la guardia. Y empecé a inyectarle todas esas cosas que veía yo en el MBA y entonces le puse tarea a mi equipo y empecé a mirar cómo me volvía más innovador y cómo tenía más gente trabajando en el mercadeo y cómo escogía yo estadísticas y me inventé una encuesta de satisfacción. Y así, y como todo sobre la marcha de la revolución, tratando de crecer mi proyecto. Y entonces hice todas las cosas que un empresario quisiera hacer y las disfruté y entonces tuve una oficina grande y compré muchos escritorios y muchos computadores y me endeudé para eso y tuve un equipo grande. Pues ya ven la foto, me tomé foto con todo mi equipo, yo de frente, con los brazos cruzados. Y hice el ejercicio de mercadeo y la subí a Instagram y a Facebook. Hicimos toda esa tarea. Y luego de eso, entonces también hice la comida para el equipo, la invitación al equipo, ten motivado al equipo. Y luego yo no ganaba mucho, pero era parte del sueño. Y vivir el sueño del empresario era ese, como el paradigma de lo que yo quería tener de ser un empresario. Sin embargo, la cosa no estaba funcionando del todo bien. Y no estaba funcionando del todo bien porque a pesar de que a mí me alcanzaba la plata para pagar la nómina al final del mes, pues me alcanzaba para pagar la nómina al final del mes. Y yo muchas veces quedaba baneado de ese sueldo. Muchas veces no vi los rendimientos para mí. Y el estrés era increíble. Y yo tenía que trabajar desde... Cuando dicen, usted es su propio jefe, controla su tiempo. Es verdad, yo tenía que controlar mi tiempo entre las 5 de la mañana y las 1 de la mañana del día siguiente, a ver cómo me daba yo Lidia. Y de repente si me iba a trabajar, si iba a descansar a la playa o a cualquier parte, era con el computador ahí, dele, porque me tocaba seguir trabajando. Pero eso era prácticamente inconcebible porque yo tenía un equipo muy grande. Entonces, algo no estaba funcionando muy bien. Y entonces, llegó diciembre y así lo celebramos, así como lo ven y todo el mundo muy feliz, la bojería. Yo muy contento de ver a mi equipo como estaba fluyendo, todo muy bien y resultó que llegó febrero y llegó marzo y llegó Semana Santa. Y para Semana Santa, entonces, me fui a vacaciones. Por primera vez, como en un año y medio, me fui a vacacionar. Entonces, me fui para Palomina. Estaban muy bien allí. Y entonces, una de mis colaboradoras había quedado de hacer un trabajo y se había demorado dos semanas haciendo ese trabajo. Y cuando me lo mandó para mi revisión, me tocó volverlo a hacer desde ceros. Desde ceros porque la persona que estaba a cargo no sabía muy bien cómo hacer el ejercicio, no era muy creativa. Me tocó a mí entonces entrar a resolverlo. Me tocó el trabajo que yo le había pegado a ella dos semanas para que lo hiciera, ejecutarlo a mí en media hora subido en un avión. Y luego, luego, entonces, el señor del que me tenía arrendada la oficina, se le dañó un repuesto a su aire acondicionado y me lo quería achantar a mí. Y fueran 100 mil o 200 mil pesos. Eran dos millones y medio de pesos que me tocaba pagarle a mí, al señor de la oficina, porque a él sí le ocurría. Yo le decía, mira, aquí está el contrato, esta mejora le toca a usted. No es mi problema esa reparación. Y el man paraba en que no. Entonces, ya estaba perdiendo plata por un lado, estaba perdiendo por el otro. Y un empleado que venía trabajando con nosotros de una manera, por prestación de servicios, yo respetando todas las condiciones de prestación de servicios, porque obviamente hay que ser legal, un día decidió cobrarme todo el dinero que yo le debía por prestaciones sociales y demás. Y estaba yo desayunando en Palomino, así, comiendo así con la mano, así como temblando. Y dije, no es justo. No es justo que yo esté corriendo a una empresa para estarme enfermando seguramente. Ah, me detectaron hipertensión, además. Entonces dije yo, no tiene sentido. No tiene sentido que yo esté generando dinero para que todo el mundo a mi alrededor tenga bienestar. Y yo no. No funciona ese ejercicio. No me siento bien, no estoy cómodo con el proceso. Y luego volteé a mirar y recordé que ya mucha gente me había dado opciones y alternativas para vivir el ejercicio de otra manera. Ya me habían dicho, mira, búscate opciones. Y yo no las había buscado realmente, porque estaba encaprichado con mi idea maravillosa de ser empresario. Así que regresando de Palomino, tomé decisiones. Tomé decisiones que me permitieran dinamizar mi empresa de forma diferente. Y ahí jugué el ejercicio de reinventarme. Con mis socios que fui consiguiendo durante el último periodo, nos inventamos nuevos modelos de operación, dinámicas que me permitieran ejecutar lo mismo que yo hacía, pero de formas más efectivas. Y empezamos a descubrir cosas que yo no sabía que existían. Dentro del sistema de servicios jurídicos existe una vaina que se llama el New Law, que es hacer el ejercicio jurídico, pero desconcentrando la operación, trabajando con aliados. Y esa fue la respuesta bendita. Una respuesta que yo pude haber encontrado hace dos o tres años, seguramente sin matarme tanto. Pero no la había pensado, no me la había proyectado, no me la había ni siquiera imaginado. Era un ejercicio de innovación, seguramente, seguramente era un ejercicio que me comportaba identificar nuevas oportunidades. Lo hicimos y la dinámica cambió. No me había obligado más a tener equipo personal que estuviera aprendiendo, que estuviera aprendiendo a desarrollar los procesos. Empecé a vincularme con abogados especializados que me ayudaran a agregarle valor a mi compañía. Y entonces, después de tanto tiempo, encontré por fin la propuesta de valor de mi empresa. Una vaina que desde el día uno del MBA me dijeron, búsquela, y yo estaba ahí como haciéndole el quite, haciéndole el quite. Decidí encontrarla. Y luego, luego, tomamos esta serie de decisiones, y a la semana, ¡pum!, cuarentena. 15 días, 20 días, y ya todos sabemos la historia, seis meses que llevamos encerrados. Y funcionó. Y mi empresa dio el alcance. Y bajo estas dinámicas de reinvención, logramos sobrevivir. Y esto era muy raro porque mis colegas estaban cerrando sus oficinas, despidiendo a su gente, pagando indemnizaciones increíbles. Y nosotros nos manteníamos en pie. ¿Fue suerte? Sí, un poco. Un poco haber tomado decisiones justamente después de Semana Santa, cuando mi tensión ya no daba para más. Pero lo logramos hacer en el momento indicado. Logramos hacerle el giro. Y esto fue porque vi la necesidad de reinventarme. Vi la necesidad de hacer las cosas diferentes a como ya las venía haciendo. Hoy por hoy, la Guardia opera en teletrabajo y funciona muy bien. Ocupa con, opera con equipo descentralizado y funciona muy bien. Desarrollamos estrategias colaborativas con otras firmas más grandes y más pequeñas que nosotros y funciona muy bien. Yo estoy trabajando cada vez menos agotado. Trabajo de 8 a 5 y ya se solucionó la vida. Y además de eso, me estoy pagando un sueldo, que es la cosa más maravillosa que nunca había ocurrido en un pocotón de años que trabajé con la Guardia. Yo estoy feliz. Logramos hacer la cosa. Luego, luego entonces presenté mi tesis para la maestría y la presenté sobre este cambio, este cambio que hicimos con la Guardia. ¿Cómo logramos adaptarnos, modificarnos y reinventarnos? Y pues creo que me fue muy bien. Pero digamos que la alegría del proceso no estaba cimentado en qué tantos aplausos iba a recibir, sino cómo ha cambiado mi vida en razón de seguirle apostando a mi empresa a no desfallecer, pero en pensármela de manera diferente. Creo que muchas veces nos casamos puntualmente con lo que creemos que deben ser las cosas y ampliar la mirada, escuchar, hablar y sobre todo generar canales de colaboración podría generar efectos diferentes en nuestras empresas. Yo lo hice. Parte del ejercicio obviamente viene apalancado por todo el aprendizaje que tuve en el MBA, por supuesto, en entenderme de manera planificada, en entenderme de manera estructurada. Y, pero ciertamente y antes que nada, en darme la oportunidad de escuchar. Tuve que estar con la atención alta en Palomín un día para entender que lo que estaba haciendo no me satisfacía del todo, pero logramos llegar el ejercicio a ese estadio de las cosas. Finalmente, pues la Guardia desarrolló un modelo que permite contraerse o estrecharse en razón de las oportunidades de negocio que hay. Nuestros clientes han entendido nuestra dinámica, la han acogido, nos hicimos una estructura donde entonces empezamos a subir precios, pero también empezamos a subir calidad. Y esas dinámicas de reinvención han permitido que hoy por hoy nosotros sigamos existiendo, tengamos los alcances que tenemos y podamos operar tranquilamente. Para mí, todo el tema de la pandemia, ciertamente como director de la compañía, ha sido un reto. Y ha sido un reto porque ciertamente no todos nuestros clientes lograron sostenerse en el tiempo. Sin embargo, no desfallecer en el intento, pero estamos pensando en nuevas formas de operar es lo que nos permite, y me permite hoy estar hablando con ustedes, me permite agradecer muchísimo esta invitación porque quisiera compartir eso, que las acciones que nosotros tomamos de manera acertada en un momento preciso, haber agarrado la oportunidad, es lo que nos tiene con el éxito que tenemos hoy. Tenemos muchísimo para aprender y seguramente la fórmula que estamos aplicando hoy no va a ser la única ni es la mejor. Seguramente todavía tenemos más alternativas. Pero creo yo que no cerrarse, no blindarse ante el concepto de la reinvención, no pensarse que es que esa vaina es trillada y simplemente ya permite que nosotros operemos mejor, permite que nosotros crezcamos y entendamos el mundo de maneras diferentes. Efraín, eso es lo que les venía a contar. Pues hombre, Sebastián, una historia muy interesante, qué rico que hayas podido compartir con todos los que nos acompañan el día de hoy la historia de tu organización. Si me lo permites, me gustaría hacerte un par de preguntas. Por favor. Bueno, me llama mucho la atención lo que mencionas sobre el tema de la palabra trillada, esa reinvención, esa innovación, esa creatividad, el reinventémonos. Y es absolutamente cierto, comparto la opinión que muchas personas me dieron y creo que en gran medida eso pasa porque actualmente estamos en una situación atípica que nos ha llevado a considerar la reinvención como la única o la principal salida a las dificultades. Pero el punto que tú tocas es muy importante. Reinventarse no es un tema de solamente cuando haya dificultades, sino un tema de cultura, es un tema de siempre buscar las opciones. ¿Qué estás pensando ahora? Ya encontraste un modelo diferente. ¿Hacia dónde estás apuntando? Pues mira, ahorita digamos que hicimos el ejercicio incluso ahorita con Acelera Región de contarles nuestros horizontes y nos dijeron, es que todo el mundo está apuntando para allá y ciertamente todo el mundo debería estar apuntando para allá porque el que no está apuntando para allá pues no está en nada. Y es básicamente la digitalización de los procesos. Yo creo que para todas las compañías, sin excepción, entrar dentro del entorno digital, entender cómo funciona la cosa desde las herramientas tecnológicas y aplicarlas a su visión corporativa y a su estrategia es fundamental. Nosotros actualmente nos encontramos desarrollando herramientas de Legal Tech, básicamente tecnología aplicada a servicios jurídicos que nos generarían varios beneficios de cara a la operación. No solamente nos permiten mejorar nuestra productividad, sino que hacen que los servicios sean más económicos de cara al cliente. Obviamente en servicios jurídicos el cliente es muy sensible al precio y entonces pues como hay tanta competencia hay que saber cómo mediar esa dinámica. Pero además porque creemos, yo digamos que soy fundador del movimiento Legal Hackers Cali, que son pues abogados e ingenieros enfocados al desarrollo de tecnología y regulaciones jurídicas establecidas, claras, concretas y hemos trabajado mucho en esto, en posicionar a Cali también como un generador de tecnologías jurídicas. Entonces le estamos apuntando allá. Creemos que hay mucho por explorar y creemos que hay muchas herramientas que pudiéramos crear, pero que además los usuarios regulares se van a ver beneficiados de estas dinámicas. Entendernos que nosotros no somos los abogados tradicionales. Yo soy de lejos el abogado tradicional. No creo que nadie me ve por la calle y dice ¡Ay, mira, buen abogado! No, pero entendemos que el mundo cambió, el derecho cambió con él y que nosotros nos adaptemos a las tendencias es fundamental para que prestamos un servicio con las calidades que el mundo nos exige hoy. Entonces, nuestro nuevo reto es ese, es desarrollar herramientas de legaltech que sean útiles para la gente, pensarnos la innovación por ese lado y estamos también trabajando mucho en el tema de mercadeo porque lo que venía ocurriendo con nosotros es que tenemos la gran fortuna que, y así haciéndome cuña, que pues somos muy buenos, no tiene que decirse las cosas que son, entonces somos muy buenos trabajando y nuestros clientes llegaban por paracaídas, entonces siempre teníamos el cliente rebote, el cliente que llega por aviso del otro, el otro le informa y lo trae por referido, etcétera, y entonces tenemos un lote de clientes que se parecen mucho, entonces como unos son amigos de otros, todos pertenecen como a la misma familia y nuestra tarea está en desarrollar buenas nuevas amistades, gente que no conocemos y llegar a ellos, entonces nuestra próxima apuesta está dirigida al ejercicio de mercadeo a conocer esas personas que no conocemos que ciertamente pueden influir en la guardia, no solamente como clientes, sino como aliados estratégicos, saber dónde están, que sepan que nosotros existimos y desarrollar buenas mancornas, ahí la tarea es retadora para, porque digamos que hay unas cosas que sabemos, hay unas cosas que sabemos que no sabemos y otras cosas que no tenemos ni a menor idea que no sabemos, estamos explorando en este marco más grande, estamos aprendiendo de lo que no tenemos ni idea, estamos empecinados en desarrollar nuevo conocimiento, traerlo a nuestra empresa y volverlo producto, volverlo servicio, entonces esa es la tarea, todos los días es muy jodido, todos los días te despiertas viendo gente que sabe más que tú, viendo que hay servicios mejores, nuevos, diferentes y nosotros estamos metidos allí, no un ejercicio competitivo netamente, creemos también que en la colaboración hay una gran oportunidad, entonces no somos celosos con nuestra información, creemos que el mundo también está cambiando, modificándose en esa dinámica, entonces también conocer otros aliados, gente con la que podamos compartir la información, va a ser fundamental para el desarrollo de la Guardia en los próximos 10 o 15 años. Qué bueno ese enfoque, le estás dando a esta rama o la disciplina, porque tradicionalmente el derecho, pues y todo lo que tiene que ver con lo legal es un poco cuadriculado, llamémoslo, precisamente hace un par de días tuve la oportunidad de participar en conjunto con Argentina, donde tienen un laboratorio de inteligencia artificial aplicado a lo legal, y fue fácil encontrar cómo están desarrollando lectura inteligente por parte de equipos, de máquinas, sobre providencia, sobre constitución, sobre legislación, para hacer conceptos referentes y una serie de elementos que dinamizan mucho más decisiones, acciones y perfeccionan más los argumentos para tomar algún tipo de decisión en lo legal. Muy interesante esto definitivamente, la prioridad del área legal a la tecnología. Pero bueno, es que tu formación es de derecho, tu formación es ser abogado. Y el MBA, digamos, si bien es un estadio abierto para que entren personas con diferentes perfiles, que está abierto para médicos, para abogados, para economistas, ingenieros, administradores, cuéntame cómo ves esa experiencia desde tu óptica, desde ser abogado y creería que fuiste, si no el único, uno de los pocos abogados en tu promoción, ¿cómo fue eso para ti? Para poder interactuar con otras profesiones, con otros perfiles, con personas que tienen un enfoque completamente diferente al tuyo. Bueno, empezando, sí fui el único abogado de la clase, entonces era horrible. Horrible porque tú bajabas la mirada y cuando tú ibas, esta gente estaba en unas fórmulas matemáticas, una cosa avanzadísima y yo como dos por dos es cuatro. O sea, era muy, muy complicado. Tuve muchas ventajas en el proceso. Uno, encontré gente maravillosa, gente, muchas cosas por decir. Lo primero es, tuve unos compañeros valiosísimos, compañeros que me cogieron de la mano y como que dijeron, vamos a aprender estas vainas que tú no sabes y luego yo los agarré de la mano también para los que no sabía. Entonces, logramos hacer contactos chéveres allí. De hecho, como te digo, algunos de esos compañeros hoy por hoy son mis socios, entonces logramos hacer enlaces muy interesantes que hoy se ven reflejados en mi vida diaria. Encontré conocimiento de valor, como siempre, un conocimiento que es provocador, un conocimiento que te dice, ¿le gusta esto? Eche para acá, venga más, aprenda más de este tema acá. entonces eso fue muy valioso. Pero sabes que lo que mejor encontré fue la disposición de la universidad para enseñar. Eso creo que fue muy valioso. Y cuando digo la universidad, porque tuve docentes maravillosos, gente que estaba comprometida con mi ejercicio profesional y mi ejercicio académico. Es decir, mis docentes se involucraron en mi propuesta. Cuando yo les contaba, cuando mis trabajos iban dirigidos a mi propuesta, la gente me decía, venga, cuénteme más, cómo le ayudo, cómo le colaboro. Y eso fue maravilloso, muy, muy enriquecedor. Encontré gente que estaba, digamos, que encontré un programa que estaba dispuesto a enfocarse en mi compañía. Era muy complicado porque muchos de los temas estaban enfocados en producción, ¿no? Digamos que muchas de las clases estaban enfocadas en producción y en materia de servicios la cosa era más bien, más bien, no sé, como difusa. Entonces, cuando yo levantaba la mano y le decía a mis profesores, venga, no, pero eso está muy lindo para una gente que va a hacer una cadena de zapatos. Eso está muy chévere, pero es que yo hago servicios y nunca encontré un no por respuesta para decirme, ven y lo trabajamos, ven y lo hacemos, ven y lo proyectamos. Entonces, fue muy interesante porque sí hubo una verdadera preocupación por mi ejercicio profesional. Eso fue maravilloso. Y no solamente el cuerpo de docentes, sino de toda la gente que estaba involucrada en el MBA. Entonces, el director y estaban, incluso las secretarias que estaban a cargo del proceso me conocían, me saludaban y trabajaban conmigo. Eso fue maravilloso. Para mí, el calor humano que sentía en la universidad supera cualquier aprendizaje porque permitió que mi aprendizaje fuera más óptimo. Como te digo, yo no tengo ni idea de fórmulas matemáticas. Un carajo, no te voy a decir cómo me fue en mis clases de finanzas ni en mis clases de estadística porque fue de las que saqué así como raspandito. Pero ciertamente el aprendizaje fue muy nutritivo. Aprendí a entender las dinámicas administrativas y eso fue maravilloso. Y obviamente, luego ya estuvo el viaje, la experiencia internacional y eso, mira, me ha aportado de una forma absurda. Yo escogí la China, finalmente terminé viajando a Beijing a estudiar con la gente del MBA global y eso me ha abierto puertas increíbles. No solamente porque aprendí cosas que estoy aplicando hoy en mi dinámica corporativa porque muchos de mis clientes están exportando a China, sino que además hice un par de contactos allá en ProColombia y demás que me ha tenido trabajando con gente, pues digamos que de Colombia y clientes que tenemos en China. Ha sido muy efectivo. No solamente la experiencia fue maravillosa, sino que además aprendí muchísimas cosas de la cultura china en los negocios que ha sido súper nutritivo para mi ejercicio profesional y también generé contactos de valor que me permitieron, que me han permitido afianzar mis dinámicas corporativas. Entonces, al final del día cuando tú haces como la retrospectiva y validas todo lo que aprendí y todo lo que pudiste extraer de la MBA y luego, luego lo logras ver en tu dinámica profesional piensas que valió la pena. Te das cuenta que era necesario. Yo creo, yo digamos que tengo mis reservas con la academia tradicional, yo soy docente universitario también, entonces digamos que tengo mis reservas con la forma como uno evalúa, como uno cuando la cosa se queda teórica. Lo que encontré en la universidad fue justamente una cosa diferente. Pues, llevemos eso que usted está pensando, llevemoslo a la práctica. ¿Usted cómo lo haría? Mis clases de innovación, por ejemplo, iban muy tiradas a eso. De cadenas productivas, estaban muy tiradas a eso. De estrategia, estaban muy pensadas en eso. Entonces, me di una visión completamente diferente. Yo hoy por hoy quisiera dejarme dedicar a asesorar empresas desde la línea jurídica y quisiera enfocarme en la estrategia corporativa porque obviamente está muy amarrado de la línea jurídica pero además de una visión un poquito más macro. Una visión de cómo se implementan estos negocios en la vida cotidiana y eso me lo trajo el MBA. Yo dicto clases de emprendimiento en la universidad y las dicto gracias a que tengo muy buenas bases de cómo se hacen empresas a partir de lo que el MBA me enseñó. Excelente. El tiempo que tú estuviste en el MBA ahora hemos pasado por un par de ajustes en el currículo y ahora nos estamos enfocando en unos temas que has resaltado a lo largo de tu charla que me generan mucha confianza en lo que nosotros hemos buscado como mejora o como plan de mejora para el MBA. Estamos enfocados obviamente en el tema de estrategia, en el tema de desarrollo de negocios, en todo lo que tiene que ver con lo digital de los negocios, toda la estrategia digital que se puede desarrollar en él. Obviamente ese sello de la experiencia internacional la mantenemos y en esa combinación o esa heterogeneidad de los perfiles que están en nuestros programas sigue siendo un sello característico del MBA y CSI. Genial, me gustaría hacerte una última pregunta. Por favor, gracias. Bueno, en este proceso de reinvención o de volver a crear la guardia desde como estaba antes a como la tienes actualmente, ¿cuál fue el proceso, llamémosla, la decisión o la actividad más compleja en la que te enfrentaste? ¿Puedo decir todas las anteriores? Todo, todo. no es, Efraín, montar empresa es una odisea. O sea, mira que, pienso yo que cuando, cuando la gente desfazada, a ver, creo yo que hay un gravísimo error, gravísimo error en motivar a todo el mundo a montar empresa porque no todo el mundo está en disposición y en las condiciones para poder hacerlo. Esto comporta todo lo que uno pueda pensar que no quiere para su vida. Tras noches, cuentas vacías, corre, corre, trabajo, complacer a una gente que uno no quiere complacer. O sea, hay que hacer muchas tareas. No es un ejercicio sencillo. Sabes que tal vez lo que más lo golpea a uno es la soledad, la soledad como empresario, pensarse que uno está como remando y no tener con quién sobre qué hombro llorar la vaina es muy complicado y puedes tener a toda tu familia alrededor y siente como, ay sí, tú puedes, pero no se trata de eso, se trata como de vivir la experiencia realmente. Yo creo que logré superar ese ejercicio ahorita que tengo socios, eso, como te dije, yo pegué un salto de ser una firma donde ya trabajaba yo solito, ahora tener un equipo de socios que son maravillosos y que me permiten pensarme en la empresa de formas diferentes. Pero creo yo que lo más difícil es sostenerse en el tiempo, es ser constante, es poder permanecer. Las circunstancias siempre son adversas. Entonces, económicamente no siempre la vas a ver sencilla, reputacionalmente no siempre la vas a ver sencilla, anímicamente no siempre la vas a ver sencilla. De hecho, creo que tal vez la parte anímica es la más complicada de mantener. Pensarte que puedes sostenerte en ese ejercicio a pesar de que tengas competidores que lo pueden hacer muchas veces mejor que tú, es muy complicado, pero tener la constancia y la valentía de superar esos retos es lo que nos hace estar así como estamos hoy. Yo he hablado con algunos empresarios, clientes míos, gente que lleva muchísimo más años en sus empresas y yo les decía como, venga, ¿cuándo llega la empresa a su punto de maduración? ¿Cuándo usted ya descansa? Usted dice, no, ya la empresa quedó. Decía, nunca. Dicen empresas gigantes con un montón de gente, procesos, reprocesos, contraprocesos, KPIs, poco de vainas y nunca están terminados porque el proceso nunca termina. Entonces, esta dinámica está diseñada para gente que tenga la voluntad de hacerlo, para gente que quiera ser empresario. Yo tengo amigos del MBA que me dijeron, yo nunca voy a montar empresa, yo estoy estudiando eso para mejorar los procesos de la empresa para la que trabajo, por ejemplo. Y está muy bien porque esta vaina es jodida. Dedicarse a tener empresa no es fácil. Lo que pasa es que sí tiene unas recompensas muy grandes también. A nivel de satisfacción, puede uno colocar todos sus trofeos donde siente que el corazón se le ha llenado y son muchos, son bastantes. Esto de la pandemia, mucha gente vi, amigos míos, que perdieron sus empleos, no se pudieron sostener y ahora están buscando a ver qué van a hacer. Nosotros tuvimos la oportunidad de decir, seguimos haciendo lo que sabemos hacer con lo que tenemos en nuestra casa, con nuestras capacidades, nuestras competencias y eso nos ha permitido ser felices, honestamente, y disfrutar lo que hacemos. Replantearnos cómo lo hacemos siempre todo el tiempo, es una tarea permanente, pero pensarnos que siempre lo podemos hacer, siempre puede ser posible. Entonces, retos todos, ¿cuándo? Todos los días, desde que se amanece hasta que se anochece. Oportunidades, todas, necesidades, todas, pero creo que un tema de disciplina, un tema de constancia y un tema de valentía son extremadamente necesarios para poder tener una empresa en Cali, Colombia, en el 2020, que por sí son tres consideraciones bien robustas, pero lo hacemos felices porque creemos que eso es lo que nos sostiene. Si en algún punto consideráramos que ya no lo estamos haciendo bien o que ya no somos felices haciendo, es ahí donde tenemos que hacer el cambio. Es solamente un tema de que tú tengas la disposición y la voluntad de hacerlo, de lo contrario, ya no hay nada. Excelente, Sebastián, quiero agradecerte nuevamente el espacio que nos has ofrecido para poder compartir contigo tu experiencia, todo el desarrollo de la empresa, las transformaciones y las decisiones tan difíciles que has tenido que enfrentar primero solo y ahora con tus socios en el desarrollo de la Guardia. Creo que el escucharte hablar con esa sinceridad y con ese apasionamiento nos da una muy clara idea de lo que significa ser empresario en términos de dificultad y también en términos de recompensa. Sin duda, no es para todos. Afortunadamente, diste con la oportunidad que era y has logrado sacar adelante ese barco. Y lo que te digo es, hay una cosa muy valiosa que tengo para resaltar y es que uno como empresario no se las sabe todas. El MBA me dejó ver eso. Somos diferentes los líderes que tenemos estas empresas a cargo. Mi empresa es una empresa pequeña. Mi empresa nos da de comer a 6, 7 personas cuando mucho y comemos de eso y comemos felices. O sea que uno empieza a pensarse ese tema y piensa uno en la generación de empleo y tal. Sí, sí es verdad, ocurre. No manejo una multinacional, no me interesa manejar una multinacional y por mí que mi empresa se mantenga bajo esas estructuras mientras nosotros podamos facturar bien la cosa va a correr bien. Pero creo que lo que mejor me enseñó el MBA es yo no tengo que ser el empresario que se sabe todas las de finanzas, no. Tengo que buscar los asesores que sepan esta vaina y ahí encontré mis socios, gente que conocí que si eran muy buenos en eso donde yo no era bueno. Y el tema mío es seguramente comercial o estratégico y tengo que ser ese líder para mi empresa. Entonces, no hay que sabérselas todas, hay que aprender de todo un poquito, hay que tener noción de las cosas, creo que ese fue el aporte más valioso del MBA. No negar la existencia de algunas actividades que hay que adelantar, hay que tener presentes, ser estructurados, ser organizados, crecer de manera organizada y creo que eso me lo llevé en la maleta, lo abrí allá en la oficina y hoy por hoy tiene la guardia como la empresa que es, es una empresa estructurada que está proyectada para que aquí está muchísimos años más, que tenga muchísimos más clientes y pues que nos haga felices en el ejercicio de las cosas. Excelente, agradecemos ese mensaje Sebastián, creo que es un aprendizaje muy valioso el que nos compartes el día de hoy y agradecemos a todos los que nos han acompañado igualmente a lo largo de estos minutos en donde tuvimos oportunidad de escuchar a Sebastián Miranda egresado del MBA de la Universidad de CECI con la historia de la guardia, un emprendimiento que se reinventa no necesariamente a raíz de una dificultad y de una pandemia como muchos negocios hoy en día sino que se reinventa por la necesidad propia de todos los negocios de pensarse de una mejor manera y de una manera distinta día a día. Sebastián, nuevamente mil gracias a todos, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, les agradecemos mucho su atención y su tiempo. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.